Hola y bienvenidos al programa ¿Quién quiere ser millonario? ¿Si ven? Con la conducción de... Yo Carlita, hola Hola Hola, bienvenido al programa Bienvenido al programa Saluda a las cámaras, lo están grabando Están pasando por televisión ecuatoriana Hola, ya, ya Bienvenido al programa, ¿Quién quiere ser millonario? ¿Listo para contestar las preguntas? Ay, ya responde, ya, sí Que eres mudo Yo dije Vamos con la primera pregunta Y dice ¿De qué parte De Adán creó Dios a la mujer? Dígame A De una costilla B Del corazón C De un dedo D De un pie Si no me cree, vaya y pregunte Otra vez Responda ya, tiene 38 segundos Dí primero Del corazón De un costilla ¿Ve? ¿Eligió última palabra? No Estúpido, dijiste Perdió, señores Bien, gracias por haber participado Gracias por haber participado Muchas gracias Continuamos Siguen grabando Bueno, me voy, me voy Ahora te voy Se fue Estirante Bueno Así es el programa Pierden, viene Pierden, viene Así que vamos a hacer llamada Al siguiente participante Se llama Sánchez Alfonso Pase por favor Él es bailarín Conocido por el Ecuador El bailarín de Gonzalo Se llama justamente igual que el otro participante Bienvenido Alfonso ¿Todo Belén? Tampoco Él también Que eres hermano A ver Vamos A seguir jugando ¿Listo para Responder las preguntas? Diga sí Sí Ok Primera pregunta Un reality Ah, no, no Un Raji Es una carrera D A Carros B Perros C Veleros D Pulgas Elija la respuesta Ya Elige Elige Un comodín Le pregunta A las personas Las personas han respondido Que es A Tiene 93% De la televidente Así que Usted decide A O no Sí Última pregunta Última pregunta Última palabra Última palabra A Es correcto Bienvenido al siguiente nivel Se ha ganado hasta ahorita 100 dólares Vamos con la otra Segunda pregunta Por 200 dólares ¿Cuál es la abreviatura ¿Cuál es la abreviatura Del norte? A N B N E C N D N O Elija Díganse la palabra Comodín Eligió Al 50% A la llamada Dice Se dice que los hombres De esta fruta Provinen del mandarín Por el color del vestido De estos hombres A ver A Manzana B Mendrino No, no, no Mendrillo C Ni Pero De Mandarina Elija Ya Diga antes La palabra La D Última palabra Última palabra El señor Ha ganado Va al siguiente ronda Con 200 dólares Va para 300 Sí, mejor que la otra Solo tiene un comodín Que es el 50-50 Así que La primera pregunta Es ¿Cuál de estos No es el nombre De uno de los reyes magos Por 300 dólares A Gaspar B Baltazar C Melchor D Merlín Elija Ya Dice pues Merlín Dijo C Última palabra Ha perdido Muchas gracias por venir a este programa Lo esperamos Ya viene el otro Ya viene el otro Bueno Así es Los participantes Pierden Vienen Pierden Se van Así que Hacemos el honor De invitar El siguiente Participante ¿Cómo se llama usted? Bienvenido al programa ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cómo se llama usted? Es rapero ¿Cómo se llama lo que es? Estoy rapero Aquí el señor rapero No sé que sea rapado Pero algo se debe ver hecho Vamos a usted con la primera pregunta Interesa Aquí vamos Primera pregunta Cuando le duele el corazón ¿Usted acude al? A la mujer Déjeme terminar Cardiólogo B Licor C Neurólogo De psicólogo De psicólogo Elija ya Diga primero la pregunta La respuesta Elija ya Tiene 35 Minutos Segundo La palabra A Última palabra Comodín Ha escogido a los participantes Que eligieron por él Los televidentes eligieron A Última palabra A última palabra Sí A entonces Última palabra Ha ganado A pasar al siguiente nivel Por 200 dólares Vamos ¿Qué árbol se puede aguantar en una mano? A El roble B El pino C El bonsai D La palmera Elija ya Diga antes La B B Última palabra No la sé La sé La sé Última palabra Perdió Ya no es culpa Gracias por venir raperos Mucho gusto Bueno Terminamos aquí En ¿Quién quiere ser? Billeteado